Hola que tal mi nombre es cabecilla y te doy la bienvenida a Donkey Kong Country 3 Dixie's Double Troll En el capitano anterior terminamos el bosque Cremwood Y ahora vamos a llevar este parche con Fuki Kong Pero primero quería hablar con este sujeto que me dice que si quiero completar este juego al 100% Primero tendré que encontrar el mundo secreto Y ya realmente no es la gran cosa Si venimos a hablar con el cuando vencemos el juego final nos dice como llegar al mundo secreto Pero dato curioso es que podemos hacer eso desde esta actualización que nos va a dar Fuki Kong con este parche que le trajimos De un par de segundos Kong si estaré listo para que tengan su nuevo vehículo Nos veremos luego Kongs Tu también te llamas Kong Si Porque no dices Kong es como si dijese Nos vemos luego Sánchez Y todos se llaman Sánchez de esa familia Que bien que la tiene porque ni siquiera me fijé bien cuando se venció por estar haciendo mi chiste de Sánchez Pero yo creo que es más como decir bro Como decir nos vemos luego bro Porque ya saben que estos changuitos son negros No, no sé si los ángulos son changuitos Y sería muy racista que así fuera Bueno, vamos a llegar a ese ya Así que Tengo que elegir uno de estos dos niveles Se ve más fastidioso el de agua Así que vamos a hacerlo primero Con un taco Aquí está la palabra secreta donde está el ave Así que vamos a hacerlo una vez B A B X B B B A B X B B Wow soy un protestante Vamos a ver, ese chiste fue bolsado y estúpido Basas Bookweight Niveles de agua Estas naturales yo creo que ustedes ya saben Qué opino de estos niveles Pero curiosamente los dios que como no se me hacen tan molestos como los de Mario Y hay una razón para eso Los controles para nadar en Donkey Kong son más versátiles Y los niveles tienen más de una sola dirección Por ejemplo aquí estamos subiendo Los juegos de Mario son metes hacia adelante Que de sorpresa y sorpresa es la dirección para nadar más lenta Que tienen siempre estos juegos Porque con el pad direccional podemos aumentar la velocidad de Qué tan rápido vamos hacia arriba y hacia abajo Así que no es tan molesto Eso sí, hay errores Por decirlo de alguna forma En el diseño de nivel, maldita sea En el diseño de nivel que Hace que muchas veces no podamos prevenir cuando se acerca un enemigo Porque tenemos que reaccionar muy rápido Ok Perfecto de joy Perfecto de joy Uy jodos mami Uff Ay si me dio, no puede ser Aún así Aunque me gusten más los niveles de agua de Donkey Kong Y que en otros juegos no significa que sean perfectos Tal vez siguen teniendo Este detalle de que Oh esto es un nivel de agua Y no puedes hacer nada para defenderte A pesar de que Tienes unos bravos enormes Y eres un maldito gorila contra un pececito Pero No puedes defenderte del pececito Porque estás bajo el agua A pesar de que evidentemente es un agadador excelente ¿Verdad? Ah Ok Ay pensé que iba a salir desde el lado norte del opuesto Ok Continuamos por acá Uy una O Para escribir Konk Konk Kikon Kikon Frix Pensé que se había alcanzado Odio los niveles de agua Por eso mismo estoy haciendo esto Primero antes de irme al otro nivel Porque Sé que este va a ser Más tedioso Y hay un par de niveles un poco más molestos de agua en este juego Solamente puedo pensar en dos Y uno de los dos no es tan molesto Uy 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 Si algo que me gusta mucho Donkey Kong Es que Varían demasiado Los niveles unos entre otros A pesar de que tengan básicamente la misma temática Cosa por la que prefiero Donkey Kong Que Super Mario No me voy a salir en las plataformas 2D Porque en las plataformas 3D Para mi Mario simplemente es Pues ya el mejor juego Especialmente ahora que no estaba en Yokasui Ay Sabía que esto iba a pasar Ok Ok Vamos a nadar Changuitos De mi corazón Eso sí Los niveles de agua eran peores En Donkey Kong 2 Porque para sacar el 100% Tenías que Atravesar paredes Literalmente Tenías que puedan nadar contra una pared Y yo Sorpresa Se puede atravesarla Por alguna razón Que ni Dios conoce Y por eso le doy Más puntos a estos juegos A este juego mejor dicho Y en Donkey Kong 1 No hay bonus A todos los niveles de agua Así que Sorprendentemente mejor De alguna forma Aquí te tengo muy bien Ah Ah Mis ojitos Ah Que picacioncita Bien Me pensé matar No necesariamente Pero quería hacerlo Porque maldito bastardo Porque me atacan Este brother No me quería dejar Agarrar mi letra Kong La letra E Para escribir Kong Los Kong Paños Gracias No me gusta No me gusta eso De que Ataca de forma automática A veces es útil, pero Lo hace sin ningún tipo de aviso Y a veces jode mucho eso Creo que encontré los dos bonus Así que solamente tengo que matar El Kremlin que tiene La moneda Pero él no sabe esto Ahí está ¡Tarado! Está muerto ¡Oh! 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 Rocket Burrow Robin ¡Ah! Muérete, brother Muy bien Ese grito fue muy diabólico Si soy honesto ¡Oh! Todo Monstruoso Maldito Satanás Vivo en el mundo En el mundo terrenal Estos barriles ya no son tan ingeniosos Pero supongo que me van a usar algo de variador Ay, espérenme un segundo Me pican los ojos ¡Ah! Ya está Y algo por acá Me dice que venía para acá Pero no sé por qué me dice eso Oh, ya ve por qué Muy bien ¡Excus me! ¡Oh! Ok, sí fue un bonus Un minibonus muy extraño ¡Piu! ¡Piu! ¡Pau! ¡Pum! ¡Ah, algo más! ¿No? No Solo me quedan un minispreto Casi caigo Pero no soy tan estúpido Tal vez sí, pero Pero a veces tengo buenos reflejos ¡Satan! Sí, adoro aventar A mis propios amigos A los enemigos que ajeros los maten Como un arma Algo así eres mi primito Bebé, lo cual es un peor Supone que tengo que cuidarlo Y no lanzarlo como un proyectil contra Mis enemigos ¡Oh! ¡Perfectillo! Si no, igual podría llegar planeando Uff 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 Tres días casi no se notan Siempre se me pasan Quieren que me acordé De que están Con flojeras con las grietas Ahí sí está un error de que No se distingue tanto Lo que debería ser Lo principal Pero Es una excepción La diferencia de Donkey Kong Tropical Freeze Donde es lo normal No debería aprovechar No debería aprovechar estos videos Para quejarme de Tropical Freeze Pensé que eso estaba En la capa De atrás Pero parece que estaba en la frente No importa No hay nada por acá No Entonces regresemos No te subas aquí Por favor Muy bien No sé por qué me fijan tantos ojos Creo que me estoy enfermando Ya me voy a quitar La abeja no la vi No me dio tiempo para reaccionar Ok Ok Hay que tener mucho cuidado De no perder a nuestro pajarito Porque creo que Es esencial Para sacar 100% de este nivel Estos saltos Depresión Pero no he perdido la B Sí No Todavía tengo la B Ahí está Satan No es necesario para hacer 100% de nivel Y yo estoy como idiota Cuidando al maldito pájaro Entonces vamos a ver Que están resguardando estos Satanases Son unas bananas Ok Es que a veces cuando Te dan algún animal Almigo Es necesario mantenerlo con vida Hasta el final del nivel Para Eso está muy peligroso Satan ¿Por qué me das daño? ¿Por qué me amenazas? Falla horriblemente No puede ser Tengo que volver a subir Ahí ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy muy cerca ¿Cómo me iba diciendo? Ya, de hecho Ya me olvidé lo que estaba diciendo ¿Qué me iba a decir? No, no tengo idea Se me fue de la cabeza Colecta 60 estrellas Dos niveles de bonus Tremendamente similares Uno después de otro No soy un fan de que hagan eso Usó el apodo porque el joven Retro Studios Pasó todos sus cuartos de bonus Replicaron ahí otra vez El mismo bonus Pero ya estamos perfecto Ok, estamos al sin No, creo que me falta la moneda Creme Digo, la moneda comp Las monedas creme Son de Donkey Kong 2 No, no hay parada ya Ay, ¿cómo se hace esto? Ok Tengo más o menos una idea Bueno, no creo que funcione No, realmente no me acuerdo Cómo se hace esto Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, ya me acuerdo cómo se hace No, no, a veces es tan fuerte Púntalo hacia arriba Para que tengas más tiempo Muy bien Perfecto Ah, eso facilita mucho las cosas Parece que ese barril me va a disparar acá No, ya me acordé de que aquí No es importante caer desde arriba Para poder conseguir Nuestras ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Por qué hay una muelle aquí arriba? No importa Este, se me olvidó Que no es necesario caer desde lo más alto del poste Para conseguir un bonus ahí Que en sea de Donkey Kong 2 Por cierto, podemos usar este sujeto como los barriles Veamos si puedo enseñarles cómo se hace eso Hay una maldita piraña No podemos nadar en este nivel Perfecto 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 Nos persigue con una previsión Aterradoramente perfecta Estos tipos Dos que se agarran estas cosas Me ponen muy nervioso Ese bonus no es tan difícil De hecho los bonus de este juego Creo que son Los más fáciles de conseguir de toda la serie Porque en el 1 Hay algunos que son fáciles Pero también hay unos que están bien difíciles de encontrar Literalmente hay un caso donde hay un bonus dentro de un bonus Y hay una forma Especifiquísima para entrar en ese segundo bonus Que requiere que no toquese el piso En un punto determinado del bonus Lo cual es Un poco Complicado Sobre todo si esperan que uno descubra eso Por su cuenta Que no hay ningún wey No Ah va a poder algún wey No Ah Ay no hay Александro VEntVD Ahi no es finado Me perdura Igual no hay problema, que hay una vida justo aquí Porque estos niveles tan hechos para que puedan pasarse de esta forma Haciendo plataforma perfecto Ya que el juego de hecho te incita a que hagas speedrun ¡Ay demonios! Este nivel no me gusta Porque esos güeyes llegan bien rapidote de la nada Y te dejo caer Y es que esperar a ver si no está en una cuerda uno de esos bastardos Porque luego te matan Porque te saltas a una cuerda pensando que no hay ningún bastardo Estos Y no sé cómo esperan que uno baje tan rápido aquí No sé si se podrá bajar automáticamente O déjame presionar esto El botón de solto O se bajó Aquí es donde se representa perfectamente ese problema del que hablaba ¡Perfecto! Muy bien Toma eso Toma eso ¡Konk! ¡Ah! Ese es el problema Ese es el problema Pueden ver el problema ahí Ese es el problema de este nivel Y lo odio Odio este nivel por eso O imagínense todo un juego así Todo el juego así No puedo ver a la pira No puedo ver a la pira Imagínense todo el juego así Espera un segundo ¿Este bonus? ¿What? ¿Por qué estaba este bonus? ¿Por qué estaba ese barril de bonus ahí? ¿Excuse me what? ¿Qué hace allá abajo? ¿Si debería estar allá? ¿Esto está raro? No sé Creo que tengo efecto Mandela O no sé ¿Qué demonios me pasó? Pues estaba seguro De que eso no estaba allí Ay Dios Esta parte Bueno, terminamos ¡Pup! 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 ¡Hijo de tu madre! Ok Los clubs son valen Debería estar aquí entonces Aquí está Perfecto ¡Uh! Terminamos el nivel Ah, sí Muy bien Muy buen nivel Bromita Es horrible Jeje Trucker Burrow Track Eh, ok Me gusta cómo se ve este nivel Aunque prácticamente O sea, es un recolor De Del segundo nivel Que hicimos en Stare Oh Se suicidó el amigo ¡Ah! ¡Volvió! Está bien Está bien La mecánica de este barrio Es muy Está bien Te puede confundir Básicamente Cuando caes en él Empieza a seguirte No sé por qué pasa eso Empieza a seguirte Y eso puede ser Algo problemático Cuando Intentas caer en él Pero ya se acabó La zona donde puedes seguirte Y... Te mueres Tienes fácil Si hay algo allá Si hay algo allá Pero no alcance Con designa Si hubiera sido mucho más fácil Tengo que ver si aparece algún enemigo ¿Para impulsar? No ¡Hijo de papá! Y se murió No solo golpearon También se cayó el vacío Se cayó en la cascada Entonces una altura muy alta Probablemente Murió en la forma horrible Esto ya se está poniendo muy feo Necesito concentrarme más Y hablar un poco menos ¡Oh! ¡Oh, ya! No se toco Bueno No importa Los errores se aprenden Aunque técnicamente Ya había pasado esta zona Y ya completó este juego Así que es tonto No se canse de aprender Los errores Cuando Técnicamente Ya debería haberlo superado Pero así somos los humanos Como tenemos errores Varias veces Porque No somos muy listos Y menos personas Como yo Ok Muy bien Coleta 70 Stars Nemesis Stars Yes Stars Yes Nemesis Stars Oye está el problema O no el problema Sino Lo que puede ser confuso Utilizar estos barriles De hecho Que empiezan a ganar De seguirte Y Sería más fácil Poder controlar Eso Si hubiera Una forma De señalar Hasta donde te va a seguir El barril Porque si no la está Pues tienes que eliminar Uy Estuvo muy cerca Este salto Está muy complicado La verdad Ay Hijo de tomada Me siguió Me siguió Exactamente El mismo Patrón Que el barril No importa Si tiene Me parece Muy corto Ok Mátalo No me dice Que hay algo Aquí Una vida Ok Vamos a intentar Tomarla Vamos a volver Rápido Perfecto Tres vidas No solo una Ay Te odio Contra mis fuerzas Por todo lo que es bello Si aquí podemos tomar Al agua de la cascada Y de ambos lados Por cierto En serio Cuantos niveles Hay de esta cosa En los tres mundos Que hemos visitado Hay niveles De esta cosa Ni siquiera Es un animal Muy Interesante Hasta ahora Esta es la única habilidad Chira que tiene La de poder disparar Agua Lo cual De hecho También es una versión Más pobre De Otro Amigo animal El de La serpiente Debo El de la araña Que de hecho Te permite apuntar Con mucha más precisión Así que Esta cosa No tiene razón Aunque por alguna razón No puedo tomar el agua Que está aquí En estas cascadas Aunque sale Que hay cascadas Precisamente Que parecen Indicar Que podría tomar el agua Si no quieren que Intente tomar el agua Entonces No me pongan agua Maté a los dos Perfecto No quiero arriesgarme Mucho porque Creo que solo me queda Un cong No quiero arriesgarlo tanto Muy bien Si solo me había faltado Ese insecto Toman el agua Y creo que tiene El nombre más genérico Del mundo también Se llama Eli Esta cosa No es el nombre más genérico Que puedes ponerle Un elefante Hembra Eli No sé para qué cambiar Si volvemos No obligármemos A esta cosa Aquí No hay forma De que sepa Que esa cosa Me va a emboscar En el final De la pantalla Vamos de que vaya Con cuidado Ok Voy a tomar más agua Por si saben más Singers No sé por qué se llaman Singers Si no cantan Que es allá arriba Frankie Bájate Ok Perfecto No es más fácil atinarlos Cuando va la trayectoria Es arriba Porque El hitbox Dora más tiempo En el ángulo No es necesario Para pegarles Ok Este va a ser Ok No es tan difícil Perfecto Espero tener todos los bonus Perfecto A 100% nivel Me encanta Ok Más niveles de agua Ay Esta cosa Hay que hacer que esta cosa Se coma a los peces Un payaso Pero No puede comerse Otras cosas Porque Luego se enoja Y se pone idiota Que nos toca Lo cual Hace todavía más odioso A este personaje De lo que llegará Muy bien Bonus Perfecto Perdón si no hablo It's Que estoy concentrándome Mucho Este bonus Solamente es de nadar Ok Entonces no hay alguna amenaza No creo que sea tan mal Este bonus Digo Si hubiera un Un enemigo Alguien medio Esto sería horrible No solamente me piden que nade Lo cual Ya estoy haciendo Un poquito de niveles Como si me pusieran A correr solo De un lado a otro Así que Por mi bien Que me hagan Un nivel Bonus fácil Sobre todo En un nivel Tan odioso Pensaba que este nivel Era del mundo Se trató Por tener una mecánica Tan molesta Me parece digna De Un nivel Bonus Hecho precisamente Para desquiciar A la gente Se tarda En comerse Esa cosa Ok Llegamos a mitad Nivel Bien Aquí Dixie Aquí mi pequeña Changuita Ay demonios Ahí Cometelo Bien Es posible Dejar atrás Esta cosa Pero No sé Qué tan viable Es hacerlo Porque cuando Atrapa uno De esos peces Puede quedarse atrás Y si te vas nadando Muy rápido Puede que lo dejes Tan atrás Que ni siquiera Vuelan Para ser Practicando Todo el resto Del nivel Pero es muy complicado Sabes Comete los payasos Estos Uy 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 No hay nada Aquí A ver si había Un A-G Muy bien Kong Está poniendo rojo El idiota El bastardo Puedes exigirme Cosas Por darle A demonios No vamos Vamos a comer Lo bien No No A la Changuita Waifu Así que No importa Eso soy horrible De cualquier forma Que quieran verlo Es que Acá ¿O no? Supe una malidad Quería ver Si había algo Allá Porque Creo que hay un Creo que había Una habitación secreta Y creo que por eso Los bananas Me indicaban Que fuera hacia allá Para poder ver Fue una habitación secreta Y creo que estoy Avanzando al revés Creo que es para acá Ahora no sé Que dirección Debo ir Porque el nivel Tiene Que es tan Líndico Que no sé Para qué dirección Parece que para acá Porque para esta dirección Aparece volteando Y aquí está El barril de monios Así que Si es para acá No Mira, mira, mira Según él No quiere Comerse esa vaina Pero hace todo El esfuerzo del mundo Por regresarse Para agarrarlo Si no Si no Yo creo que el bonus Está donde está Esa cosa Ahí Vamos No toqué Ese pescado Te embosca Se fue muy Tramposa Tramposa Vamos Persíguelo Este no lo persigue Que cabrón No te gusta No te gusta Puto ¿Para qué chingos Lo persigues Cabeza de mierda? Bien Creo que era aquí Pues no Creo que es Este ¿Qué qué es Porque se como Ni siquiera se lo comen Ah vaya, si era cierta mi teoría Ok Este corto de bonus no es tan malo A menos de que aparezco un pescado que me quiera emboscar Es así, visualmente estos niveles Estos niveles de agua son preciosos Bueno, nada más de fondo, se ve genial Ok, vámonos No, pobrecito, no puede seguirme Pazo de mierda Me pongo en un barril de conga aquí de una forma tan descarada Que sería hasta humillante no encontrar la moneda Krem La moneda conga aquí En este nivel Que te pueden alivar el justo al final del nivel Bien, creo que sigue el jefe Vamos Squirt Showdown No puede ser, hasta él y tiene un jefe Qué demonios ¿Por qué tanta obsesión con este elefante? Este jefe es un poco inquietante la verdad Es una cara detrás de una cascada que se te acaba viendo con unos ojos bien realistas Porque no son tan caricaturescos como los de otros personajes del juego Como si fueran ojitos redondos así como los de Don... los de... ¿Cómo se llaman? Panjo Kazui Se ve más pasable pero esta cosa está muy fea, está muy detallada El problema de esta batalla es que está ese precipicio Que pues nos da un game over automático Si nos llega a alcanzar con ese chorrito de agua Básicamente Porque el chorrito de agua nos empuja Y pues nos vamos a caer al precipicio sin fondo ¡Ay, maldita sea! Ay, sabía que iba a pasar ese idiotez Que me iba a caer y ni siquiera iba a ser por culpa de esa cosa Se puede matar rápido Pero hay que tener una presión increíble porque Vamos contra de esa iliza una porquería Muy bien, le hice el primer punto de daño muy rápido No sé por qué A esa cosa le va a afectar que le caiga agua en el ojo Si bien que me hace una criatura acuática Vamos, vamos... Ay, eso ya parece que hay que caer ¿Qué pasa, está corriendo? Ay, por fin Ok, esto fue más rápido de lo esperado Y creo que hasta aquí termina el nivel Luego vamos a tener que volver a esa choza Pero bueno chicos, si fue que ha sido tu apagado Ya saben si eso se olvide de darle me gusta Comentar y compartirlo con sus amigos Eso me dirá muchísimo Y si lo desean, pueden suscribirse a mi canal Mi nombre es Cazacilla Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!